El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en coordinación con las instrucciones del presidente de la República, Andrés Manuel López, obrador y del secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, informa que, hasta el momento, ha recibido a 22 personas lesionadas, tras la explosión ocurrida en un ducto de gasolina en Tlahuelilpan, Hidalgo. Estos son los hospitales donde se atienden a los heridos Hospital General de Zona, HGZ, no. 5, en Tula, y el HGZ, no. 6, en Tepey y del Río, ambos. En Hidalgo la unidad médica de alta especialidad, UMAE, en Lomas Verdes, Estado de México la UMAE Doctor. Victorio de la Fuente, Narváez en Magdalena de las Salinas y el Hospital General Regional, HGR, no. 2, en Villa Coapa, ambos en la Ciudad de México. Lista de las personas que están siendo atendidas 1. HGZ 5 Tula, Vargas López Luis Alain, 00092. HGZ 5 Tula, Maturano Camargo Jorge 3. HGZ 5 Tula, Fernando, desconocido, 00094. HGZ 5 Tula, Rivas García Raúl, de 43 años 5. HGZ 6. Tepey, Godínez Mauricio Misael, de 28 años 6. UMAE Lomas Verdes, Fernández Hernández Fernando, de 27 años 7. UMAE Lomas Verdes, U00, 09 Tellez Amador. Alejandro, de 30 años 8. UMAE Lomas Verdes, U00, 09 HGZ 6. UMAE Lomas Verdes, U00, 09 Cruz Hernández Alejandro 10. UMAE Lomas Verdes. UMAE Lomas Verdes, U00, 09 Reyes Ortiz José Juan, de 21 años 12. UMAE VFN, Pérez Corona José, U00, 0913. UMAE VFN, García Martínez Luis, de 34 años 14. UMAE VFN, Peña Linares Oscar 15. UMAE VFN, García Porras José Juan, de 28 años 16. UMAE VFN, Hidalgo Velasco Luis Enrique, de 22 años 17. UMAE VFN, Martínez Jorge Tamarurgo, U00, 09, de 30 años 18. UMAE VFN, Rufino Zacarias Luis Adrián, de 25 años 19. UMAE VFN, Roca García Raúl, de 43 años 20. HGR 2 Villa Coapa, Jiménez Montiel Rafael, de 34 años 21. HGR 2 Villa Coapa, Martínez Mendoza Juan Carlos, de 26 años 22. HGR 2 Villa Coapa, Prado Velasco Patricia, de 42 años. Este sábado el director general del IMSS, Germán Martínez Cázares, realizó un recorrido por el Hospital de Magdalena de las Salinas, a fin de supervisarla. Atención a los afectados. La directora de la UMAE, Magdalena de las Salinas, Frida Medina Rodríguez, informó al director general, sobre el estado de salud de los pacientes recibidos en estas instalaciones. Posteriormente, Germán Martínez se reunió con los familiares de los afectados y destacó que esta unidad médica cuenta con la tecnología, los medicamentos y los médicos especialistas, para brindar la atención integral que se necesita.